Cambiamos de tema y hablamos de un acuerdo que se firmó hace instantes en Casa de Gobierno. Estaba presente el Jefe de Gabinete, el Ministro de Economía, el Presidente de la Nación, el Gobernador Gilín Sprán y el Gobernador Ángel Rosas, para favorecer al sector algodonero, tan golpeado en los últimos tiempos. Y Fernando de la Rúa tuvo la oportunidad de conversar con los medios y con los allí presentes y se refirió a la polémica por el corte de rutas. Me complace que se llegue a esta coincidencia. Lo que quiero subrayar es que el Gobierno Nacional piensa en los productores, piensa en el país federal, en el interior de la República, y por eso ha encabezado este esfuerzo para atender a una situación de emergencia que se ha producido principalmente por la caída del precio, debido en gran parte a que en otros sitios los subsidios producen alteración en los mercados. Así que están las bases para la asistencia en lo urgente y las bases para una transformación del sector, eliminando impuestos distorsivos y mejorando la competitividad. Pienso en el esfuerzo que hacen provincias como Formosa, en la lucha contra el picudo, el conjunto de las acciones de todas las provincias productoras para la sanidad vegetal. Y realmente sabemos lo que significa y apreciamos el trabajo de los productores para un cultivo tan importante como el algodón. Lo cierto es que los recursos de la Nación son escasos y desde luego no son inagotables. He señalado en otras oportunidades como muchos sectores productivos del país estaban en situación de crisis o endeudamiento, no sólo el presupuesto nacional o no sólo los presupuestos provinciales. Así que se trata de un gran esfuerzo de solidaridad donde es necesario poner comprensión, porque la Nación no tiene preservados recursos para cubrir emergencias como estas. Hoy hay problemas también en el sur, en la Patagonia, con la fruta, pero deben canalizarse de una manera racional a través del diálogo, no cerrando rutas o caminos.